muchas gracias por continuar con nosotros acá en mi gente news bueno me encuentro con uno del ex firpo y también de la azulita como es la selecta marlon menjíbar específicamente aquí en los campos de entrenamiento donde la academia de marlon en aquí en silver spring maryland pues ha hecho una novedad y marlon qué gusto gracias por acompañar por darme la oportunidad mejor dicho de venir a acompañarte en estos entrenamientos acá con todos los muchachos no al contrario el gusto es mío y cuando quieran venir las puertas de nuestra academia están abiertas para mí es una alegría que ustedes tengan acá y podamos compartir lo que estamos haciendo interesante ver el desarrollo de los niños hay muchos padres que han venido a compartir hoy esta tarde siempre es así siempre es así este gracias a dios este uno de los de los objetivos que nosotros nos propusimos es esto puede hacer una cuestión familiar que los niños a través de un programa de entrenamiento serio puedan ir aprendiendo pero sin olvidarse que son niños porque también tienen derecho a divertirse tienen derecho a recrearse y si podemos dentro de eso también involucrar el aspecto de algunos aspectos del juego que ellos vayan aprendiendo mucho que mejor marlon las edades quienes pueden entrar a practicar lo que es el deporte en la academia tuya mira nosotros somos para para dar un poquito más de información somos una academia que pasamos abierto los 365 días al año porque estamos convencidos de que un niño para que progrese en cualquier deporte y ahorita estamos hablando del fútbol estamos convencidos de que tiene que ser una cuestión constante entonces estamos abiertos todo el año y inscribimos niños desde cinco años hasta la edad de 18 ahora son grupos que por el calendario que tenemos practican lunes y miércoles hay otro grupo los más grandecitos que vienen martes y jueves y también los viernes cuántos niños hay ahorita inscritos en la academia y cuántos años también tiene la academia marlo mira es fácil decir lo que voy a decir pero nosotros comenzamos en el 2005 estamos en el 2017 prácticamente son 12 12 años que comenzamos con esto y se dice rápido y fácil pero la verdad que que no ha sido nada fácil y más que estar enseñando creo que hemos aprendido mucho y yo agradecido con la gente que ha depositado la confianza en nosotros este satisfecho con algunos niños que de alguna manera estuvieron con nosotros y nosotros fuimos parte del desarrollo de ellos y ahora están en una universidad jugando porque el fútbol les permitió ganarse una beca y otros que están también intentando jugar a nivel profesional es el gol de nosotros aparte de la alegría estar con diariamente acá en este lugar cuántos niños actualmente quiero que tenemos alrededor de 300 niños este esto varilla dependiendo del hombres y mujeres niñas y niños de todas las edad marlon cuál es la diferencia entre ser jugador y ser maestro mira es una es una diferencia grande la verdad que ser jugador de alguna manera uno lo disfruta durante las prácticas y durante los partidos pero vos practicas como jugador te preparas para el partido del domingo pero solo te enfocas en es acá a mí me ha sido me ha tocado ser el fundador el director de esto entonces de alguna manera paso todo el día ocupado ya sea en cuestiones administrativas en cuestiones de programas deportivos en relación con los gente de la cancha del condado así que este pero estoy en lo que me gusta y la verdad que eso me hace feliz bueno te felicitamos gracias por esta entrevista seguiremos avanzando seguiremos apoyándote en el futuro algún mensaje para todos los padres y si quieren mandar a sus hijos a practicar a la academia de marlon mangíbar cuál es la información mira agradecido yo contigo de que estés acá y que podamos estar compartiendo este momento este para los padres que quieran que sus hijos quieran ser parte de nuestra academia el número de teléfono me pueden llamar a mí personalmente el 301 802 21 29 lo voy a repetir por por lo que no lograron memorizar los 301 802 21 29 estamos a la orden de esta forma llegó al final de esta entrevista con marlon menjíbar un orgullo de el fútbol sabadoreño y no se olvide que nosotros vamos a estar dando seguimiento a todos los promociones los cambios por supuesto porque esta liga va a tener mucha información para que usted pueda compartirla y pueda también distribuirla en toda nuestra comunidad no sea parte de hacer vigente que seguimos con más